Paguemos el 11% de interés en dólares, es decir, el interés que en el mundo se paga en 7 años, en 8 años se lo pagamos en 3 meses. El mundo se da cuenta, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Que si la tasa está a 1, hay un país que pague 27. Dirá, esto es la media, esto que... Entonces, no hay una confianza que uno genere en un país que está haciendo ese tipo de operaciones. Y otra cosa que notamos es que la Argentina, producto de estas tres cosas, como ya fue nuestra historia, se transforma en un país caro para exportar, barato para importar. ¿Y qué sucede?